Hola a todos este es mi primer video locuendo, en el cual vamos a hacer un top 10 de las mejores series de Discovery Kips actualmente según mi opinión, cabe aclarar que aquí no van a aparecer series como el mundo de Lola Jorge, el curioso Pac-Man, etc. ya que para mi esas series ya son del Discovery Kips antiguo, y bueno con eso dicho comencemos. Super Monstruos Super Monstruos Esta serie trata sobre un grupo de niños en edad preescolar, los cuales van a aprender a dominar sus poderes, al mismo tiempo que aprenden valores y otras cosas. Esta serie estrenada en el año 2019 me parece algo regular. Antes me parecía buena el problema, ese ya no sacar nuevos episodios hace como que se vuelva algo tediosa, pero del otro lado me parece una buena serie. Super Monstruos en el puesto 10 Puesto 9 My Little Pony Pony Life Esta serie trata sobre un grupo de amigas, las cuales van aprendiendo el valor de la amistad. Bueno esta serie al igual que Super Monstruos tiene el mismo problema, el ya no sacar nuevos episodios hace que cada vez se vuelva más tediosa la serie. Era difícil saber cual poner en el puesto 10 y cual era poner en el puesto 9 ya que las dos me parecen lo mismo algo buenas, pero el problema es ya no sacar nuevos episodios la misma. Hora de que despertemos lista para saltar y también correr El corazón suena como el mar El cielo miras Llegaste tú para unir los poderes ancestrales tendrás aquí Hacia la luz para correr Por el bien Ahora tú luchas Con mi calcetín Con mi calcetín patada Estoy como una chispa Yo brillaré Con mi calcetín Tienes un arco ir Arco ir Subirás y seremos felices Kung Fu A En el puesto 8 Kung Fu A Esta serie trata sobre Zeyang Una niña la cual un día encuentra un calcetín que habla Este es el maestro patada y cuando Zeyang se pone al maestro patada se convierte en la chica Kung Fu Y tienen que atrapar a todos los Ques Bueno esta serie me parece buena el problema es Su puto fandom de mierda Kung Fu A en el puesto 8 El del puesto 7 White Patterson es tan que mágico Esta serie trata sobre Mickey y Tiger Los cuales iban de camino a una nueva casa Hasta que un accidente hizo que llegaran al zoológico azul En donde la aventura comienza Bueno esta serie a pesar de solamente tener 19 episodios La verdad que no me aburre y me parece una buena serie Ya lo único que veo malo es que después Hay personajes que están medio feos Pero de ahí todo normal o Airbatters en el puesto 7 Es una ilusión todo es real A los enemigos vamos a combatir Juntos lucharemos más fuerte En el puesto 6 Power Players Esta serie trata sobre Alex Un niño con habilidades de transformación Y todo un grupo de juguetes amigos los cuales Emprenden aventuras alrededor del mundo Bueno esta serie a mi me gusta mucho sus escenas de acción Y eso lo único que no me gustó es que nunca doblaron la segunda temporada Pero nada más sería eso Power Players en el puesto 6 Aburrido En el puesto 5 está The Dog and Pony Show Esta serie trata sobre dos amigos Dog y Pony los cuales se fueron de cierro arcoiris Para vivir una vida normal en la ciudad de Unicity El problema es que Dog quiere vivir una vida normal sin magia Mientras que Pony siempre quiere usar su colita de pelo mágica Y siempre que usa su colita de pelo mágica Suceden los problemas así los tienen que resolver Bueno pues esta serie a mi me gustan mucho los problemas y como lo resuelven Sinceramente me gustan mucho Ya lo único malo es que ya no sacan desde hace un tiempo nuevos episodios Pero aún así me sigue a mi entreteniendo esta serie The Dog and Pony Show en el puesto 5 Agentes, reúnanse Mascotas del universo listas para viajar por el espacio Gente, Pinky al rescate Son 5 que a la tierra salvarán Mulve, un equipo es Contra los invasores lucharán Oh, es Pinky Cordón de máquinas además Nola y Nuno se rendirán Gracie, energía les da El Sergento Fluffy el líder es Oh, es Pinky Agente Pinky al rescate En el puesto 4 está Agente Pinky al rescate Esta serie trata sobre el equipo Mulve El cual defiende la caza de sus humanos de los alienígenas Aunque en realidad son insectos pero ellos creen que son alienígenas Así que siempre ingenian planes para deshacerse de estos alienígenas A partir de la segunda temporada También Jack también tienen problemas causados por Pio Mac Pio Bueno para mí esta serie me gusta Me entretene ver cómo defienden la caza de los insectos O también con los problemas de Pio M Pio A mí me gusta muchísimo esta serie Así que Agente Pinky al rescate en el rey le he puesto 4 En el puesto 3 está Pinocho y sus amigos Esta serie trata sobre Pinocho Un niño de madera el cual siempre que miente Le crece la nariz Pero ahora también tiene el acompañante Freda La cual es una niña pirata Y junto a Grillo Tendrán varias aventuras y desventuras Bueno pues esta serie no sé qué tiene pero Hace que a mí me guste Lo único que no me gusta Es el horario en la que la miten Puesto que mayormente a esa hora estoy en la escuela Pero de ahí en más me gustan sus episodios Sus personajes, el doblaje La animación después llega a ser un poco fea Pero de ahí todo normal Pinocho y sus amigos en el puesto 3 Gose Fox, lo demás no Sombras hay por ahí asustando a Blatzing Green Están por venir, yo ya no puedo dormir Por temor, me escaparizca por favor Gose Fox, Gose Fox poderosos Gose Fox, Gose Fox peligrosos Grincharán para siempre Gose Fox Los puedes ver por buquer Gran cuidado hay que tener No los puedes detener No los ves a la noche Gose Fox, Gose Fox En el puesto 2 está Ghost Force. Esta serie trata de Andy, Mike Leaf los cuales se pueden convertir en el equipo de Ghost Force, con el objetivo de capturar a todos los fantasmas que aterran a la ciudad de Nueva York. Esa serie me gusta por sus escenas de acción, sus diseños bien hechos, su doblaje, sus episodios entretenidos entre otros aspectos los cuales hacen que para mí esta sea la segunda mejor serie del Discovery Kips actual así que, Ghost Force en el puesto 2. Menciones honoríficas. Escuela de Juguetes. Estrenada en el año 2017 y cancelada en el año 2022. Super Dinosaurio estrenada en 2020 y cancelada en 2022. Cazadores de Monstruos estrenada en 2020 y cancelada en 2022. La magia de CD estrenada en 2019 y cancelada en 2022. Tranquilo Susupeps estrenada en 2017 y cancelada en 2022. La historia comenzó en el pueblo Little John. Poli tiene un medallón y con esto se encorrió. Vamos, vamos, vamos Poli Pocket. Vamos a soñar y aventuras buscar. Vamos Poli Pocket ya no puedo esperar. Vamos, vamos, vamos Poli Pocket. ¡Poder Pocket! En el puesto 1 y para mí la mejor serie del Discovery Kips actual es Poli Pocket. Esta serie trata sobre Poli Pocket la cual tiene un medallón para encogerse y hacerse grande. Junto a sus amigas Lila y Shani solamente saben ellas, saben el secreto junto a su abuela que le dio el medallón a Poli. Hasta la temporada 3, en la cual su familia también descubre el poder del medallón de Poli. Y entonces la temporada 4 ya se desarrolla con la familia de Poli. Sabiendo sobre la existencia del medallón. Esta serie a mí me gusta mucho sus episodios entretenidos, su trama, sus personajes, el doblaje, etc. Para mí esta sin duda es la mejor serie del Discovery Kips actual Poli Pocket en el puesto 1. Bueno con esto termino mi video. Muchísimas gracias por ver. Este fue mi primer video. Lo cuento y la verdad me costó mucho hacerlo. Así que me gustaría que le dieran like a este video. Sería un agradecimiento para mí para seguir haciendo más videos de este tipo. Y bueno ya sin nada más que decirnos vemos. Gracias por ver y adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.